¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a nuestro canal y a otra nueva aventura más. Hoy quisimos recordar una pequeña aventura que tuvimos hace aproximadamente un año, o si no que menos o más, no nos acordamos bien. Si se acuerdan, en un video quisimos buscar una cascada que nos habían contado que era bastante grande y bastante famosa, entonces la quisimos ir a visitar. Pero en aquella ocasión no íbamos preparados, bajamos así a lo loco. Pero esta vez quisimos... Bueno, de hecho sí conseguimos guías, pero no sabemos el camino, ¿no? ¿Qué obstáculos nos íbamos a encontrar? Y aparte no llevábamos equipos de seguridad. En esta ocasión queríamos regresar otra vez, pero con otro nuevo reto. Entonces venimos aquí nuevamente a querer descender. Mostrarles un poquito más extenso el recorrido para que ustedes se den una idea y si quieren venir a visitarlos, pues se los mostramos. En esta ocasión traemos a dos invitados que ustedes ya también ya los conocen, Cheque y Max, que como les hemos contado de nuestras experiencias, de los videos que hemos hecho, pues quisieron acompañarse en esta ocasión. Entonces vamos a hacer recorrido con ellos y también va a ser una nueva experiencia para ellos. Vamos a mostrarles lo que nos encontremos y todo el recorrido. Entonces, acompáñanos amigos. Comencemos esta aventura. Bueno amigos, sean bienvenidos al camino de la perdición. No, ya en serio, este... Aquí comienza el descenso. Si pueden ver por allá, miren, allá está el voladero. El ascenso que desciende. Todavía no se alcanza a ver el fondo desde aquí. Conforme vamos descendiendo en el transcurso del camino, vemos un lindo paisaje que vemos ahí al horizonte. En este lado encontré esta fruta. Igual en la huasteca se conoce como pagua. Está muy diferente entre el aguacate y la pagua, porque la pagua es de color como café. Como café, más o menos. Y la semilla es un poco más grande que el aguacate. Miren, quiero mostrarles que este ya está maduro. Ya está maduro y estos están verdes. Como ven que todavía tiene el tallo, miren. Y este ya está todavía verde. Este le faltará como una semana. Este es el largo. Este es el largo que está ahí. También la podemos acompañar con una rica salsita de molcajete o unas enchiladitas que se ven ahí en el mercado de Huejutla. Una delicia amigos. Semilla. Ahí está, pipián. Bueno, nos comentan que es pipián. Ahí está uno. Como está un poco peligroso aquí, como para rodar e irse a caer hasta allá abajo. Vamos a tenerlo. Está bien, entonces. Esperemos que no nos vean dueños. Porque esto, mira. Ah, mira. Cruz. Las, este... Ah, mire, el frijol. Eso ya está más duro. Como hace un momento, sobre el camino encontramos otro sembradillo. Este ya está un poco, ya más, este... Este ya está seco, ¿no? Ya macizo. Voy a cortarle uno. Vemos que no nos encuentres, ¿no? El que le cortamos hace rato, era tierno. Y este, mira, tiene que quedar así. Ah, frijol blanco, mire. Es para ver, es blanco. Mira. Bien. Bueno, sigamos recorriendo. ¡Suscríbete! Música Bueno mamás, ya falta la última parte para llegar al pie de la cascada Esta ocasión ya hemos amarrado una cuerda porque está un poco complicado la bajada Ya estábamos cerca, pero no hace falta, no está de más tener precauciones Entonces, vamos a ir No sé si está muy seguro, pero Bueno amigos, nos vemos Nos vemos y es que llegamos Música Bueno ya por fin llegamos al pie de la cascada La verdad fue un camino, no lo sentimos tan bastante pesado Pues porque ya tenemos experiencia de haber bajado por lo menos una vez Entonces eso nos ayudó bastante Pero sigue siendo un camino bastante largo Lo que quiero que vean es el paisaje que nosotros estamos observando Este no es un lugar que se vea todos los días Así que si tienen la oportunidad Pues tienen la chance de poder visitarlo Vengan, conózcanlo O sea, es impresionante saber que un lugar tan escondido Hay lugares tan impresionantes como estos O sea, cuando estábamos allá arriba Cuando estábamos en el último descenso La perspectiva no se note que la cascada sea muy 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 grandota Pero yo una vez estando hasta el fondo Pues si se ve bastante impresionante Y aparte quiero que vean así como es que nos rodea todo el cerro Como se ve que nos está Son lugares que por lo menos una vez en la vida tienes que visitar Y sentir Sentir esa vibra La adrenalina Que le transmite Vamos amigos Vamos a quedarnos aquí un rato A descansar y después volver a subir ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué le pareció a usted, señor Max? Más que nada, la aventura. El bajar, subir, sudar, divertirse. ¿Qué tal? La adrenalina. ¿Recomendable o qué? Recomendable al 100%. Suscríbanse. Esta cascada se encuentra en Pesmaclán, Canal Hidalgo. Si gustan visitarlo. Aquí está el camino. Posiblemente haya un guía de turistas. A nosotros, como ya no sabemos el camino, ya no trajimos ningún guía de turista. Pero si a ustedes algún día se les ocurre venir acá a visitar la cascada, posiblemente encuentren un guía de turistas. Consulten. Consulten antes de venir para acá porque sí está un poquito peligroso y traigan su equipo de seguridad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, amigos. Facebook, Twitter e Instagram. No olviden compartir. Dejar sus comentarios en la parte de abajo. Activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subamos un nuevo video. Hasta la próxima, amigos. Bye, bye. Hasta luego.